Y la verdad, fue un partido duro, pudimos sacar diferencia y bueno, nos queda esa bronca porque de la manera que nos lo empatan. Si que lo empaten de otra forma es otra cosa, pero penal que no era y más, faltaban 5 minutos para que termine el partido. Eso es la espina que nos queda a nosotros, que cada vez la peleamos toda la semana y que venga un árbol y tripase esto, la verdad que te da mucha bronca. En lo que respecta a lo personal y al equipo, ¿te vas asentado? ¿Te has asentado ya como titular, digamos, lo que es la saga central de atrás? Sí, la verdad que yo estoy tranquilo porque sé lo que hago en la semana. La verdad que tengo muy buenos compañeros que siempre me apoyaron, siempre desde donde me tocó, depositaron toda su confianza en mí, así que yo trato de devolverles eso en la cancha. Hay que sacar la bronca, trabajar en la semana y pensar lo que se viene, el clásico que todo el mundo quiere ganar. Sí, ahora ya tenemos que dejar atrás esto y ya enfocarnos en el próximo entrenamiento, en el clásico que tenemos que ganar. Y todavía no hay nada perdido, todavía seguimos peleando allá arriba. Gracias. Bueno, un saludo a mi familia.